Isabel Allende, el amante japonés. El francés. En Lark House, donde había un deprimente mayoría de mujeres, Jacques Devine era considerado la estrella, el único galán entre los 28 varones del establecimiento. Le llamaban el francés, no porque hubiera nacido en Francia, sino por su exquisita urbanidad. Dejaba pasar primero a las damas, les apartaba la silla y nunca andaba con la bragueta abierta, y porque podía bailar a pesar de su espalda apuntalada. Andaba derecho a los 90 años gracias a varillas, tornillos y tuercas en la columna. Algo le quedaba de su cabello ensortijado y sabía jugar a las cartas haciendo trampa con desenvoltura. Era sano de cuerpo, salvo por las artritis común, la presión alta y la sordera ineludible de los años invernales, y bastante lúcido, pero no tanto como para recordar si había almorzado. Por eso estaba en el segundo nivel, donde disponía de la asistencia necesaria. Había llegado a Lark House con su tercera esposa, quien alcanzó a vivir solo tres semanas antes de morir atropellada en la calle por un ciclista distraído. El día del francés comenzaba temprano. Se duchaba, se vestía y afeitaba con ayuda de Jean Daniel, un cuidador haitiano. Cruzaba el estacionamiento apoyado en su bastón, fijándose bien en los ciclistas, y se iba al Starbucks de la esquina a tomar la primera de sus cinco tazas cotidianas de café. Se había divorciado una vez, enviudado dos, y jamás le habían faltado enamoradas a quienes seducía con trucos de ilusionista. Una vez, hacía poco, calculó que se había enamorado 67 veces. Lo anotó en su libreta, para que no se le olvidara el número, ya que los rostros y los nombres de esas afortunadas se le estaban borrando. Tenía varios hijos reconocidos y otros de un percance clandestino con una mujer cuyo nombre no recordaba. Además de sobrinos, todos unos ingratos, que contaban los días para verlo partir al otro mundo y heredarlo. Se rumoreaba que tenía una pequeña fortuna hecha con mucho atrevimiento y pocos escrúpulos. Él mismo confesaba, sin asomo de arrepentimiento, que había pasado un tiempo en prisión, de donde sacó tatuajes de filibustero en los brazos, que la flacidez, las manchas y las arrugas habían desdibujado y ganó sumas considerables especulando con los ahorros de los guardias. A pesar de las atenciones de varias señoras de Lard House que le dejaban poco a poco para maniobras amorosas, Jacques Devine se prendó de Irina Vasily desde el primer momento en que la vio deambulando con su tablilla de anotar y su trasero respingón. La muchacha no tenía ni una gota de sangre caribeña, por lo que ese trasero de mulata era un prodigio de la naturaleza. Aseguraba el hombre después de tomarse el primer martini, extrañado de que nadie más lo percibiera. Había pasado sus mejores años haciendo negocios entre Puerto Rico y Venezuela, donde se aficionó a apreciar a las mujeres por detrás. Esas posaderas épicas se le habían fijado para siempre en las retinas, soñaba con ellas, las veía por todas partes, incluso en un sitio tan poco propicio como Lard House y en una mujer tan flaca como Irina. Su vida de anciano, sin proyectos ni ambiciones, se llenó de súbito con ese amor tardío y totalitario, alterando la paz de sus rutinas. A poco de conocerla, le demostró su entusiasmo con un escarabajo de topacio y brillantes, una de las pocas joyas de sus difuntas esposas que salvó de la rapiña de sus descendientes. Irina no quiso aceptarlo, pero su rechazo mandó la presión arterial del enamorado a las nubes y ella misma tuvo que acompañarlo la noche entera en el servicio de urgencias. Conectado a una bolsa de suero en la vena, Jacques Devine, entre suspiros y reproches, le declaró su sentimiento desinteresado y platónico. Sólo deseaba su compañía, recrear la vista con su juventud y belleza, escuchar su voz diáfana, imaginar que ella también lo quería, aunque fuera como una hija. También podía quererlo como a un bisabuelo. Al día siguiente, en la tarde, de vuelta al art house, mientras Jacques Devine disfrutaba de su martini ritual, Irina, con los ojos enrojecidos y ojeras azules, por la noche en blanco le confesó el lío a Lupita Farías. Eso no es ninguna novedad, chamaca. A cada rato sorprendemos a los residentes en camas ajenas, no solo a los abuelitos, también a las señoras. A falta de hombres, los pobres tienen que conformarse con lo que hay. Todo el mundo necesita compañía. En el caso del señor Devine, se trata de amor platónico, Lupita. No sé lo que será eso, pero si es lo que me imagino, no le creas. El francés tiene un implante en el pito, una salchicha de plástico, que se infla con una bombilla disimulada en las bolas. ¿Qué dices, Lupita? Se río Irina. Lo que oyes, te lo juro. Yo no lo he visto, pero el francés le hizo una demostración a Jean Daniel. Impresionante. La buena mujer agregó, para beneficio de Irina, lo que había observado en muchos años de trabajar en lard house, que la edad, por sí sola, no hace nadie mejor ni más sabio. Solo acentúa lo que cada uno ha sido siempre. El que es un miserable no se vuelve generoso con los años, Irina. Se vuelve más miserable. Seguramente Devine fue siempre un calavera y por eso ahora es un viejo verde, concluyó. En vista de que no puedo devolverle el broche de escarabajo a su pretendiente, Irina se lo llevó a Hans Boyd, quien le informó sobre la prohibición absoluta de aceptar propinas y regalos. La regla no se aplicaba a los bienes que recibía lard house de los moribundos, ni a las donaciones hechas bajo la mesa para colocar a un familiar a la cabeza de la lista de postulantes para ingresar. Pero de eso no hablaron. El director recibió el horrendo bicho de topacio para devolvérselo a su legítimo dueño, como dijo, y entre tanto lo metió en un cajón de la mesa de su despacho. Una semana más tarde, Jacques Devine le pasó a Irina 160 dólares en billetes de a 20 y esta vez ella se dirigió directamente a Lupita Farías, quien era partidaria de las soluciones simples. Lo devolvió a la caja de cigarros donde el galán guardaba su dinero en efectivo, segura de que él no recordaría haberlo sacado ni cuánto tenía. Así resolvió Irina el problema de las propinas, pero no el de las apasionadas misivas de Jacques Devine, sus invitaciones a cenar en restaurantes caseros, su rosario de pretextos para llamarla a su habitación y contarle los éxitos exagerados que nunca le ocurrieron, y finalmente su propuesta matrimonial. El francés, tan diestro en el vicio de la seducción, había revertido a la adolescencia con su dolorosa carga de timidez y en vez de declararse en persona, le pasó una carta perfectamente elegible porque la escribió en su computadora. El sobre contenía dos páginas plagadas de rodeos, metáforas y repeticiones que podían resumirse en pocos puntos. Irina había renovado su energía y su deseo de vivir. Podía ofrecerle gran bienestar, por ejemplo en Florida, donde siempre calentaba el sol, y cuando enviudara, estaría económicamente asegurada. Mirara por donde mirase su proposición, ella saldría ganando, escribió, ya que la diferencia de edad constituía una ventaja a su favor. La firma era un garabato de mosquitos. La joven se abstuvo de informar al director, temiendo verse en la calle, y dejó la carta sin respuesta con la esperanza de que al novio se le eclipsara de la mente. Por una vez, a Jacques Devine le funcionó la memoria reciente. Rejuvenecido por la pasión, siguió mandándole misivas cada vez más urgentes, mientras ella procuraba evitarlo, rezándole a Santa Parecheva para que el anciano desviara su atención a la docena de damas octogenarias que lo perseguían. La situación fue subiendo de tono y habría llegado a ser imposible de disimular si un acontecimiento inesperado no hubiera puesto fin a Jacques Devine y de paso al dilema de Irina. Esa semana, el francés había salido un par de veces en taxi, sin dar explicaciones, algo inusual en su caso, porque se extraviaba en la calle. Entre los deberes de Irina estaba acompañarlo, pero él salió a hurtadillas, sin decir palabra de sus intenciones. El segundo viaje debió de poner a prueba su resistencia, porque regresó al airhouse tan perdido y frágil que el chofer tuvo que bajarlo del taxi prácticamente en brazos y entregárselo como un bulto a la recepcionista. ¿Qué le ha pasado al señor Devine? le preguntó la mujer. No sé, yo no estaba allí, le contestó. Después de examinarlo y comprobar que la presión arterial era normal, el médico de turno consideró que no valía la pena enviarlo de nuevo al hospital y le ordenó descansar en cama por un par de días. Pero también notificó a Hans Boyd que Jacques Devine ya no estaba en condiciones mentales de seguir en el segundo nivel. Había llegado la hora de transferirlo al tercero, donde dispondría de asistencia continua. Al día siguiente, el director se dispuso a comunicar el cambio a Devine, tarea que siempre le dejaba un sabor a cobre en la lengua, porque nadie ignoraba que el tercer nivel era la antesala del paraíso. El piso sin retorno, pero fue interrumpido por Jean Daniel, el empleado haitiano, que llegó desmudado con la noticia de que había encontrado a Jacques Devine tieso y frío cuando fue a ayudarlo a vestirse. El médico propuso una autopsia, ya que el examinarlo el día anterior no había notado nada que justificara esa desagradable sorpresa. Pero Hans Boyd se opuso para que sembrar sospechas sobre algo tan previsible como el fallecimiento de una persona de 90 años. Una autopsia podría manchar la impecable respetabilidad de Lark House. Al saber lo ocurrido, Irina lloró un buen rato, porque muy a pesar suyo le había tomado cariño a ese patético Romeo, pero no pudo evitar cierto alivio por verse libre de él y vergüenza por sentirse aliviada. El fallecimiento del francés unió al club de sus admiradoras en un solo duelo de viuda, pero les faltó el consuelo de organizar una ceremonia, porque los parientes del difunto optaron por el recurso expeditivo de incinerar sus restos a toda prisa. El hombre habría sido olvidado pronto, incluso por sus enamoradas, si su familia no hubiera desencadenado una tormenta. Poco después de que sus cenizas fueron esparcidas sin aspavimentos emocionales, los presuntos herederos comprobaron que todas las posesiones del anciano habían sido legadas a una tal Irina Vasily, según la breve nota adjunta al testamento. Irina le había dado tanta ternura en la última etapa de su larga vida y por eso merecía heredarlo. El abogado de Jacques Devine explicó que su cliente le había indicado por teléfono los cambios en el testamento y después se presentó dos veces en su oficina, primero para revisar los papeles y después para firmarlos ante notario, y que se había manifestado seguro de lo que quería. Los descendientes acusaron a la administración de Lark House de negligencia ante el estado mental del anciano y esa Irina Vasily de robarle con alevosía. Anunciaron su decisión de impugnar el testamento, denunciar al abogado por incapaz, al notario por cómplice y a Lark House por daños y perjuicios. Hans Boyd recibió al tropel de parientes frustrados con la calma y cortesía adquirida a lo largo de muchos años de dirigir la institución, mientras servía de rabia por dentro. No esperaba semejante truanería de Irina Vasily, a quien creía incapaz de matar a una mosca. Pero uno nunca acaba de aprender, no se puede confiar en nadie. En una parte le preguntó al abogado de cuánto dinero se trataba y resultó que era unas tierras secas en Nuevo México y acciones de varias compañías, cuyo valor estaba por verse. La suma en dinero efectivo era insignificante. El director pidió 24 horas para negociar una salida menos, costosa, que querellarse y convocó parentoriamente a Irina. Pensaba manejar el embrollo con guantes de seda. No le convenía enemistarse con esa zorra, pero el verse frente a ella perdió los estribos. Quisiera saber cómo diablos lograste engatusar al viejo, le increpó. ¿De quién me está hablando señor Boyd? ¿De quién va a ser? Del francés, claro. ¿Cómo pudo suceder esto ante mis propias narices? Perdone, no se lo dije para no preocuparlo. Pensé que el asunto se iba a resolver solo. Y muy bien que sea resuelto. ¿Qué explicación le voy a dar a su familia? No tienen para qué saberlo señor Boyd. Los ancianos se enamoran, usted lo sabe, pero a la gente de fuera eso le choca. ¿Te acostaste con Devine? No, ¿cómo se le ocurre? Entonces no entiendo nada. ¿Por qué te nombró su heredera universal? ¿Cómo dice? Abismado, Hans Boyd comprendió que Irina Vasily no sospechaba las intenciones del hombre y que era la más sorprendida con el testamento. Iba a advertirle que le costaría mucho cobrar algo, porque los herederos legítimos pelearían hasta el último centavo. Pero ella le anunció a Bocajarro que no quería nada, porque sería dinero mal habido y le traería desgracia. Jacques Devine estaba deschavetado, dijo. Como cualquiera en Larhouse podía atestiguar, lo mejor sería arreglar las cosas sin bulla. Bastaría un diagnóstico de demencia senil por parte del médico. Irina debió repetirlo para que el desconcertado director entendiera. De poco sirvieron las precauciones para mantener la situación en secreto. Todo el mundo lo supo y de la noche a la mañana Irina Vasily pasó a ser la persona más polémica de la comunidad, admirada por los residentes y criticada por los latinos haitianos del servicio. Para quienes rechazar dinero era un pecado. No escupas al cielo, que te cae en la cara, sentenció Lupita Farías. Irina no encontró traducción al rumano para este críptico proverbio. El director, impresionado por el desprendimiento de esa modesta inmigrante de un país difícil de situar en el mapa, la hizo fija. Con 40 horas a la semana y un sueldo superior al de su antecesora. Además convenció a los descendientes de Jacques Devine de que le dieran 2 mil dólares a Irina como prueba de agradecimiento. Irina no llegó a recibir la suma prometida, pero como era incapaz de imaginarla, pronto se la quitó de la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.